Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal se encuentran? Espero que se encuentren muy muy bien, vengo contenta en esta ocasión porque voy a responder a una petición yo y es el mostrar las compras que he hecho en Las Vegas. Voy muy seguido, muy 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 seguido, a veces grabo, a veces no, porque la cosa es estar con familia, pero si hago mis compras acumuladas de este año, se las voy a mostrar a continuación. Espero que les guste y hay muchas personas que me lo han pedido y para eso estoy para complacerles. Vamos. Bueno, muy bien, lo primero que compré en este año fue esta bolsa que ya tenía muchas ganas desde que se lanzó porque es una bolsa relativamente nueva en lanzamiento, nuevo de Louis Vuitton y es esta que es la Multiple Shed. Miren, es así, esta correa se hace larga, de hecho yo la he visto crossbody normalmente, pero ahorita para mostrárselas pues obviamente le quité, la recorrí. Dice al frente Louis Vuitton, esto es canvas y en esta correa también viene negro, si alguien la quiere en color negro porque hay personas que pues quieren combinarse, pero a mí me gusta todo en color rosa y es esta de aquí, viene, miren es así, viene con esta cadenita, tiene un pouch en la parte de abajo y si no quieres este pouch se lo puedes quitar porque tiene esta partecita para podérselo quitar, pero les voy a mostrar cómo es por dentro. Esto me encanta cómo abre y cierra tan feliz. Ok, esta es la parte de adentro y creo que todavía tengo, porque esta ya la usé, tengo un pedacito de envoltura de chicle, miren. Entonces, este es así por dentro y en la parte de atrás es más grande el espacio, a ver si no hay más chicles ahí. No, no hay más chicles. Esta la compré en el Fashion Show. El Fashion Show está enfrente de Wynn, que es donde siempre nos quedamos y tiene también un pouch pequeño como para monedas y lo abres y... Y... Ay, es que sí, sí, ok. Lo abres así y miren, es así. Que yo sepa, este modelo solamente viene en dos colores, que es con la rosa y luego creo que trae la negra y hay otro modelo que acaba de salir que solamente tiene la LDS piel y cuesta mucho más caro. Los precios no se los voy a dar porque honestamente les voy a decir, hay personas que no quieren ver los precios, pero les voy a dejar en la caja de información, pues, la información. A lo mejor se los pongo en pantalla, no lo sé. Me da cosilla, pero ahorré muchísimo. Esta bolsa, dicen que ya las bolsas nuevas o los artículos nuevos de Louis Vuitton ya no traen número de serie, porque cualquier compañía, clon, le pone un número de serie y uno piensa que es real. Entonces, ahora les están poniendo chips y creo que está aquí. La verdad no estoy muy segura. Bueno, aquí está la etiqueta, pero creo que les están poniendo chips. Sin embargo, vino en esta bolsa de aquí. Así me la dieron. Las envuelven tan bonito. De verdad, ya no las puedes envolver igual. Aquí está el recibo que les voy a mostrar. Este es el recibo de donde lo compré. Viene también con, obviamente, su envoltura. O sea, viene metida en esto. Y después la ponen o la meten en esta bolsa grande y te dan una tarjetita con el nombre de la persona que te vendió. Y así, ¿no? Viene así. Y luego trae la persona que te lo vendió y trae otra información. O sea, sí trae varias cosillas. Así es que esta fue una de mis compras. La cartera que les voy a mostrar a continuación viene en esta cajita. Y chequen mi amarre. Terrible. Porque ellos te lo entregan bien bonito así de lado. Yo no sé. Pero bueno, yo ya usé la cartera. Sin embargo, quise hacerlo similar y miren, fracasé. Les voy a decir cómo es por dentro. Así es donde venía la cartera. A ver si lo puedo abrir. Y para que lo podamos ver así más gentilmente. ¡Hey! Me encanta porque miren, es como un cajoncito. Es como un cajoncito y la cartera viene envuelta en, pues en este, como es un dust bag que dice Louis Vuitton. Y les voy a mostrar la cartera. Para que vean esta cartera que les voy a mostrar a continuación, sí la compré en este último viaje. No cuando compré la bolsa que les mostré ahorita. Sino que sabía yo que le hacía falta a mi bolsita algo que esté delgadito, que no esté tan abrumador como una bolsa continental. Y compré esta. Vean. Es esta. Es el monograma clásico. Es Coded Canvas. Esto es piel. Esto que ven aquí. Aquí está el nombre del diseñador. Les digo que ya todo es con chip. Creo que ya nada es con número de serie. Para que ahora sí puedas saber que es real tu carterita. Aquí en esta parte dice LV. Y en la parte de enfrente puedes poner tus tarjetas. Eso me gustó mucho. Cual es tu licencia, un par de tarjetas. O si tienes esas tarjetas de punto. Y en la parte de en medio pues ya pones tu cash, recibos o si quieres cosméticos. O sea, vean nada más. Se abre perfectamente bien. Y bueno, les digo. Esta vino aquí. No sé si el recibo esté aquí porque esta fue otra ocasión. Pero no, no creo. Así es que miren, cabe perfectamente dentro de su bolsita y luego aquí. Esta es otra de las compras que hice. Y aquí está también la cinta que jamás voy a poder poner. No, 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 no. Otra de las compras que hice en Louis es esta de aquí. Esta la hice en la primera. Es que estoy sacando así como lo voy viendo. Pero bueno, esta la hice en la primera compra que les mostré. Y bueno, también es un cajoncito. Lo abres. Y esto lo vieron en el video. Ustedes estuvieron conmigo en el fashion show cuando entramos a la tienda Louis Vuitton. Y vieron que compré. Pero no sé si les mostré este brazalete. Creo que sí. Este brazalete me gustó mucho. Les voy a platicar lo que me dijo la chica. Mira, le pregunté cuánto cuesta. Y realmente yo he vendido muchas cosas mías para poder comprarme cosas que ya he querido. Y me dijo, no es caro, ¿eh? Y parece caro. O sea, si te lo ven van a pensar que es un brazalete caro. Y dije, ah, pues va a costar 20 o 30. Me dijo, no, cuesta 575. Y yo digo, no es caro eso, no es caro. Miren, es este brazalete. Tiene el monograma, como pueden ver. Y me queda ancho porque yo soy de manufia, les iba a decir de muñeca. Muy, muy, muy delgadita. Y batallo, no se imaginan cómo batallo con todo. Con los brazaletes. No, con los relojes, todo. Trae de hecho dos, pero bueno. Miren, ¿les gusta? Se me medio cae, pero tengo que ajustarlo bien. ¿Por qué no te quieres ajustar? ¿Estás enojado por lo que dije? Miren, no se quiere ajustar. Pero bueno, ahí más o menos tienen la idea. Ya, miren qué bonito. Y tiene todo el monograma. Lo siguiente que les voy a mostrar es algo que le tenía tantas ganas desde hacía tanto tiempo. Y no solamente un modelo, porque este modelo es nuevo. Pero ya tenía muchas ganas de comprar un par de lentes de la marca Louis Vuitton. Y no había nada que me gustara así, que me llamara la atención. Y aparte eran muy, muy caros. Ya tenía como dos o tres años y dije, algún día me voy a encontrar uno que realmente me guste. Porque les he dicho que en estas tiendas no es, aunque tú tengas el dinero en la mano, no es llegar y porque lo tengo comprar lo que sea. Sino que hay que, por ejemplo, echarle el ojo a algo que nos gusta. Y ya sea que ahorres o que si lo tienes lo compres, pero que realmente digas, me lo voy a poner, que valga la pena el esfuerzo. Bueno, vino en esta bolsita que ya estaba, es que lo, y aquí tenía, bueno, su cintita. Es que ya estaba bien bonita, así toda puesta, pero les digo que no más, no, no lo puedo hacer. Dentro viene todo así en cajoncito, ¿no? Viene así. Y luego, vean, se abre así y todavía viene otro, como otra cajita. Y en esta cajita viene, pues, su librito de cuidado. Vean, así, ¿no? Y luego ya viene todo el librito. Viene otra cajita. Y creo que todavía viene más, miren, sí. Lo abres y todavía viene un pouch. Y en el pouch también dice, Louis, o sea, para el, ya para como en tres días ya abriste tu cajita. Ay, Dios mío, están listos. Vean esto. Chequen nada más. Wow, simplemente obses, obsesionada quedé cuando los vi y esta es la parte de enfrente. Les voy a mostrar. ¿Qué les parece? Vean. ¿Qué tal les gusta? ¡Los amé! Vean así. Los amé con una locura locuaza, eterna. Dije, ay, no, tienen que ser míos, tienen que ser míos. Estos no estaban en el sitio oficial. No me los encontré en el sitio oficial. Que yo compro a veces por internet, pero me gusta más ir a la tienda por la experiencia. Cuando tú entras a la tienda Louis Vuitton, de toda la vida, desde que recuerdo, porque donde yo trabajaba estábamos, estaba la tienda a un lado, ¿no?, de la recepción. Y yo pasaba a soñar nada más. Pero ahora, tienen así su línea, desde COVID, y te preguntan, ¿qué vas a querer comprar o qué vas a querer ver? No es que entres y ya. No dejan entrar así mucha gente, no dejan entrar niños. Es un, es un, hay como dos personas a la vez, y es un ambiente así tan relajado, con pianito y todo, así bien nice. Entonces, bueno, pues ya, tienes, tienes tiempo para concentrarte. A eso voy, de que no te distraes con nada, y tienes tiempo para concentrarte. Porque ellos saben que son productos caros, y que si vas a comprar algo, tienes que estar bien seguro, bien segura, pues de que te lo, te lo vas a poner. Ya ni me acuerdo cómo iba esto. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? No lo sé. Y ando poniéndole cosas que no son. En fin. Bueno, pues este es otra de mis compras en Louis, y fue mi favorita. Fue mi favorita, ya puse todo al revés. Ok, aquí sigue otra de mis compras interesantes. Otra de mis, parezco chapulín colorado con ese pelo, miren, y luego todo de rojo, imagínense. Ok, otra de las compras que hice, bueno, otra compra que hice. Ustedes saben que uno de mis perfumes favoritos, que se convirtió en el favorito, que suplió al Tommy, que toda la vida he amado, es uno de Louis Vuitton, que se llama, a ver si lo puedo pronunciar, porque eso sí no sé, ahí sí no me vayan a, no, 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 no me vayan a juzgar. Se llama Courbeton, creo, Courbeton, es este, que ya van tres veces que lo relleno, porque lo compras y lo puedes llevar cuando se te acaba y te lo rellenan por cien, cien dólares, ciento veinte, algo así, pero cuando lo compras, al principio te salen dos, noventa y cinco, doscientos noventa y cinco dólares. Amo este perfume, este perfume lo es todo para mí. Todo lo que yo quiero en un perfume, todo lo que yo quiero representar de mi persona, lo tiene Courbeton, si así se dice, Courbeton, no lo sé, no sé francés, es honesto, todo. Entonces, se me antojó comprar algo más fresco, porque Courbeton, no lo quiero ni decir, es un poquito fuertecito, pero sexy, elegante, ay no, así como si pasara así, hay pianistas por todos lados cuando pasas así. Bueno, me encontré otro, me lo mostraron después de veinte mil, viene así, ¿no? De hecho, este es el que vino aquí, creo. Creo que sí, la verdad ya ni sé cómo estuvo distribuido todo. Y así es el envase o así es el packaging, también del otro, y así sale, ¿no? Este se llama, ay no, no, no lo voy a poder decir, Leju, Zilev, no sé. ¿Ven este nombre de acá? Leju, así, así se llama. No me digan cómo se pronuncia, porque esto sí, para que vean, no me atrevo y les voy a decir que no lo pronuncien así como yo, porque no estoy segura, y cuando no esté segura, se los voy a decir. Es esta preciosura de aquí. Este perfume lo es todo para el verano, la frescura, lo chispeante, tienen tantos, y hay uno que me recomendaron mucho que se llama Atrepe Algo, no me gustó mucho, estaba muy fuerte, pero este me encantó. Y cuando vi lo que estos dos hacían juntos al combinarmelos, uff, merece reseña. Bomba, bomba, todo mundo así, todo, todo mundo me lo chulió, pero este sí solo merece así un galardón al mejor perfume del verano. Chispeante, rico, limpio, fino, elegante, huele, huele a caro, huele como un perfume mucho más caro de lo que es. Voy a tratar de dejarles toda la información de estos productos en caja de descripción, ¿ok? Si a alguien le interesa ver qué productos o cómo comprarlos en línea, chequen la caja de descripción, les va a llevar al sitio oficial de Louis Vuitton para que los puedan pedir con la confianza de que están comprando cosas auténticas. A mí me gustaría más pagar más antes de estar indagando y preguntando por todos lados si es auténtico el producto que me venden. Porque hoy hay tantas maneras de clonar, de hacerse ver perfectos, que no tiene nada de malo, absolutamente nada. Si alguien quiere comprar un clon, está bien, pero que nadie te diga que... que nadie te engañe, ¿sí me explico? O sea, que tú ya sepas qué es y no qué pienses. Sí me explico que nadie te quiera así como que ver la cara. Otra de las cosas que compré en mi viaje de mayo, creo, es una pulsera de Pandora. Esta pulsera vino en esta bolsita. También te la dan así muy, muy bonita por dentro. Creo que fueron conmigo a la tienda, no recuerdo, pero bueno. Esta pulsera yo la armé. Me gustó mucho porque ahí tú armas tus pulseras. Y es esta de aquí. La voy a cerrar para que la puedan ver o la voy a sacar. Sé que yo la debería de tener en un lugar o en una bolsita de plástico. De hecho, lo voy a empezar a hacer. Y esta vez pasada que fui en julio, no compré nada en Pandora. Pero sí compré en la tienda Swarovski. Pero miren, se las voy a mostrar. Qué linda, ¿verdad? Esto de en medio es Las Vegas. Las Vegas, dice Las Vegas y pueden ver los dados a los lados, que son... Sí. Bueno, este es de Las Vegas, por eso lo compré. Y estos son los dados que representan Las Vegas. Algunos charms. Esto representa a la familia. Tengo un par de cosas aquí también. Creo que mis hijos, sus corazones, etc. En color oro rosa. Y el precio no fue muy barato. La verdad no me gusta dar precios porque luego hay personas que no les gusta. Así es que nada más les voy a decir que no... Pues es algo que tienes que querer mucho juntar para tenerlo. Nada más. Esta fue otra de mis compras de Pandora. Vamos con las de Swarovski. Y creo que ya con esas no. Tengo dos compañías más que mostrar. Ok, de Abercrombie. ¿Se acuerdan que fuimos a la tienda Abercrombie en que estuvimos grabando en el fashion show? Esta última vez creo que sí les grabé y les mostré y les dije que iba a comprarle a mi hermano un perfume. Bueno, este es de la tienda. Tenían muchas cosas en venta. Pero lo único que le gusta es este perfume. ¿Lo conocen? Fierce Abercrombie. Se llama Fierce Cologne. Y este perfume o colonia de hecho es del estilo que te atrapa. Te atrapa. Honestamente. Aunque sea un poste que lo tiene puesto, vas y le das un beso al poste porque huele riquísimo. Sexy. Es delicioso. Dice que todo el mundo lo persigue con esto. Y sí se lo creo. Compramos el tamaño mediano. Y yo compré uno chiquitirrito para regalar. Miren. Dijo, miren, lo hago así y empiezo a temblar. Se fijan, no sé por qué, pero de toda la vida me ha pasado. No sé, pero bueno, aquí está. Este es el de... Este es el de dama. Vamos con lo que sigue. Y creo que aquí acaba. En el fashion show entré a la tienda de Free People. Me gusta mucho la ropa y los accesorios de Free People. Cuando voy a Dillard's encuentro algunas cosas, pero no del todo. Entonces cuando llego a la tienda, tienda, me vuelvo loca. Así te dan... Así te llevas unos aretes. Te van a dar esta bolsita así grande que se me hizo muy bonita. No sé si dice Free People. Sí, sí dice. Miren. Por ahí dice. Ahí está. Y compré ahí un perfumito. Este perfume lo probé por tres días porque tengo que asegurarme que no es... Que no me dé alergia. Porque la mayoría de ellos me da alergia. Todavía no sé qué ingrediente es el que me moleste. Viene en este pouch que también dice Free People. Y es natural. El nombre es este. La verdad yo no conozco mucho de sus fragancias. ¿Qué es esto? Me cayó una pelusa de ahí. Bueno. Viene así. Y luego... Miren. Creo que... Que viene bien súper empaquetado. Vean esto. A ver. ¿Cómo es esto? Ay, pues ya lo rompí. Miren. Esta es la fragancia. Recuerdo que es una fragancia muy fresca, muy chispeante. De hecho, vean que no lo he. Definitivamente una fragancia que es muy fresca y muy chispeante. Pero no es fresca, fresca. Así que solamente sirve para el verano. Sino que podría servir para otras ocasiones. Porque tiene su toque dulce. Tiene su toque sexy. Pero sin dejar de ser fresca. Pero no es del tipo de sol, arena y mar. No. Es del tipo fresco, rico. Que me acabo de bañar y voy a oler todo el día a que sí me baño. Si saben cómo. Ok. Ahora sí lo último. Que es de la tienda Swarovski. ¿Dónde estás? ¿Conocen esta tienda? Swarovski. Bueno. Ahí. Esta fue del fashion show. Y compré varias cosillas. Miren. Pueden ver. Todas me las empaquetaron. Esta es joyería. Y bueno. Vamos a abrir. Porque saben. Desde que me fui y regresé. No los he abierto para poderles mostrar. Ok. Esto se abre así. Y luego viene su cajita. Y es este collarcito. A ver si lo pueden ver. Me da cosillas sacarlo. Pero bueno. Miren. Ya se cayó el precio. Este es un collarcito. Que yo creo que sí lo voy a abrir para ustedes. Y tiene una telita así bien finita. Y yo que soy tan mal hecha. Ya lo rompí. No. El collar no lo rompí. Miren esta divinura. Ay. Ya vieron. Y esto. Son puras piedras de Swarovski. A ver si las pueden ver. Y el brillo. No. No le hace justicia. Y esta es la parte de atrás. Tiene una canedita. Una cadenita ajustable. Y pues así es. Así es que esta es una de las compras. Les digo. Los precios los pueden encontrar en los sitios oficiales. Y ahí se los van a dar con más precisión. Y aquí hay otra cajita. También de esa misma tienda. Swarovski. Creo que este es otro. Collercito. Y saben. No. Creo que son aretes. Estos los voy a dejar en sus cajitas. No los voy a. Miren. Tienen todavía el plástico. Miren estas divinuras. Más divinescas. Si pueden verlo. Y es que con la luz. No sé si se pueda. Pero ahí están. Están bellos. Eres tan bello como el cabello de un camello. En fin. Nos queda. Alguien se está riendo de mí. Ok. Aquí hay otra caja. De Swarovski también. Ya me hice bolas porque no metí todo. Aquí está. Y esta es una cadenita. Que no la voy a sacar. ¡Ah! Ya se salió sola. Bueno. Ven qué linda es. Y todo esto son Swarovskis. Y esto es chapa de oro. Creo. Eso me explicaron que está bañado en oro. De 24. Y lo último. Ah, bueno. Aquí está mi recibo. Y todo lo que. Pues lo que pagué y eso. Y el último. Lo último que les voy a mostrar son dos cosillas. Están estas plumas. Y también todo esto es piedra de Swarovski. Algo así te lo puedes encontrar en Marshalls, en TJ Maxx, pero no son Swarovskis. A menos de que te encuentres esta marca o que sí lo diga. Brillan tanto. No lo voy a abrir porque es un regalo. Y esta pluma sí me costó carita, pero valió la pena. Viene así. Bueno, ahí dice Swarovski. Trae también su empaque. Y miren esta belleza. La pueden ver. Este es un swan o es un cisne. Que es el logo o el emblema de Swarovski. Quiero ver si aquí lo podemos ver. No, pero bueno. Es un cisne. A ver, a ver, a ver. No enfocas ahí. Y miren todo este Swarovski es una pluma. Para escribir. Y aquí terminan todas mis compras. Espero les haya gustado. Ya puedo usar varias cosas porque los tenía empaquetados para mostrárselos a ustedes. Y bueno, de ninguna manera esta es una manera para mí de presumir. Porque son muchas cosas que ustedes me habían pedido que yo les haga el video. Y mi canal es de shopping. Si mi canal no fuera de shopping y de la nada sale esto, bueno, tal vez. Pero mi canal es de shopping. Si me estás viendo es porque te gusta el shopping y porque en el título ya lo dice claramente. Y al entrar pues te interesó. ¿Ok? Muchísimas gracias por interesarte. Regálame un like, please, si no lo has hecho ahorita. Baja, allá, dale. Me ayudarías mucho. Bye, YouTubis. Adiós. Y... Y...